Música Ando buscando un odio Que en el coral se salió, pero allá allá Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero allá allá en tierra esa me da El novillo despuntado De la sierra de Amahora, pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros les ha quitado lo mono Pero ay, 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 qué risa me da Y se me escapó ese novillo Ando buscando un novillo Del cierro del mar a un huyo que va a llegar Que a más de cuatro muchachas les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 qué risa me da Ando buscando un novillo Querer correr al sesorio Pero ay, ay, ay Del gusto que a mí me queda Que fue el mejor temporal Pero ay, 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 qué risa me da Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, 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 qué risa me da El novillo descontado De la sienda de Amahora, pero ay, ay, ay El novillo descontado de la sienda de Amahora, pero ay, ay, ay Qué risa me da El novillo descontado El novillo descontado de la sienda de Amahora, pero ay, 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 qué risa me da Ando buscando un novillo Ando buscando un novillo Que del corral se salió Que del corral se salió Pero ay, 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 qué risa me da Ando buscando un novillo